Aunque no me creas Una de estas tardes No será difícil buscar algún sitio donde refugiarme Donde nunca más vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí demasiado tarde Déjame ayudarte para que conozcas la segunda parte De este corazón que de tanto amarte Se ha quedado en venas, ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento lo más importante En este jardín es la flor que nace Que si no reina el amor, lo demás no vale Si pudieras ser un dios Para que entre tú y yo no hubieran contrastes Para que el dolor no formara parte De ninguno de los dos de hoy en adelante Por eso te pido dos o tres minutos Para demostrarte Que un amor así no sale adelante Que podemos terminar como dos amantes Déjame adorarte Tócame la piel Mira como arde No te has dado cuenta que me enamoraste Que te estoy queriendo como nunca nadie Déjame enseñarte Déjame enseñarte Que en este momento lo más importante En este jardín es la flor que nace Que si no reina el amor, lo demás no vale Déjame ayudarte Ay, 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 ay